Música Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Porque he venido, porque he venido, aquí estoy Si no le gusta mi modo, como he venido, me voy Si no le gusta mi modo, como he venido, me voy Arriba, arriba, bati esa bandera Arriba, arriba, bati esa bandera Acordarte de esos tiempos, cuando éramos a soltera Acordarte de esos tiempos, cuando éramos a soltera Cuando éramos a soltera Cuando éramos a soltera Y alegrito Música Y a la vuelta Música 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 Música